Es mucho mejor, para mí se me hace de más nivel competitivo Corona que Memo Cho. Pues son feas las comparaciones en ese sentido, yo creo que los dos son muy buenos porteros. Pero al final de cuentas tienes que decidir por uno. No, bueno, por esta vez, por esta vez, pero a mí sí me gustaría tener a Memo. Bueno, sí. Y a Corona, claro. Sí, y también tienes a Michel, y también tienes a... Al guardameta de Toluca. Bueno, sí, pero a mí me gustaría tener a Memo en la selección para una Copa del Mundo. Aunque no sea titular. Es un portero que el hecho de que haya ido a Francia, que puedes decir que es una liga quizás inferior en Europa, eso le ha dado muchísima experiencia, además, fundamental en la salvación de la Hashio. Sí, porque no estamos menospreciando la liga francesa de fútbol, pero no todos los equipos tienen a un Ibra. No todos los equipos tienen grandes jugadores. Bueno, vamos a hacer una parte muy breve. A ver, ¿tú crees que es justo que hayan puesto al Conejo en lugar de tantos porteros tan buenos que había? ¿Tú crees que es justo que no hayan puesto a jugar al Chicharito para darle su lugar al Guillefranco? A Franco. A Guillefranco. A ver, dime. No, no, pues pregúntenselo. ¿Dónde está el Guillefranco? No fue justo. ¿Dónde está el Guillefranco? ¿Dónde está el Chicharito? No fue justo, pero para él. Bueno, para que vean. Pero para el Vasco en su momento fue justo. Bueno, no, no. Bueno. Vamos a la pausa. Vamos a la pausa. Volvemos. Vamos a la pausa.